Música Estamos en la sección con sentido humano, por eso doy la bienvenida aquí en el estudio El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Miguel Sabido Nos va a platicar del diplomado especializado en el desarrollo de estrategias de protección, promoción y supervisión de los derechos de las personas con discapacidad Presidente, muy buenos días, gracias por estar con nosotros Hola Nidia, buenos días, muchas gracias nuevamente por el espacio Pues sí, venimos hoy a comentar un poco sobre acciones que se están haciendo para promocionar Y para poder proteger de mejor manera los derechos de las personas con discapacidad Comentar que a nivel estatal, a nivel local La Comisión de los Derechos Humanos tiene un mecanismo independiente de monitoreo De la convención, del cumplimiento de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad Y que estos mecanismos existen en todas las entidades del país Así como nuestra entidad y la Comisión Local tiene este mecanismo estatal Todas las entidades federativas, todas las comisiones de derechos humanos del país Tienen su propio mecanismo estatal Que a su vez estamos agrupados en un mecanismo nacional Entonces, de las reuniones que se han sostenido en este mecanismo nacional Surgió la idea precisamente de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán De poder generar un diplomado nacional Para que se pueda conocer de mejor manera los derechos de las personas con discapacidad Y el contenido de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad Es así que se logró implementar esta primera edición de este diplomado nacional Donde estuvieron todas las comisiones de derechos humanos Y que en esta primera edición se hizo extensiva a quienes laboran en las comisiones de derechos humanos La idea es que en estas siguientes ediciones se pueda hacer extensivo a organizaciones de la sociedad civil A instituciones públicas, a la sociedad en general Para que poco a poco el conocimiento se vaya teniendo por parte de todos Este diplomado empezó, se implementó en febrero de este año Culminó en septiembre Y la próxima semana, el 17 de noviembre Se va a realizar la clausura precisamente en esta ciudad de Mérida Este diplomado le sirvió para proporcionar toda la información necesaria Para seguir promoviendo los derechos de las personas con discapacidad Entiendo, presidente ¿Qué temas abordaron? ¿Quiénes fueron los que implementaron? Sí, y sobre todo son tres aspectos fundamentales Una es la protección y defensa de los derechos de las personas con discapacidad Estrategias para proteger y defender de mejor manera sus derechos Otro tema fue relativo a la promoción de los derechos Cómo difundir, cómo capacitar a la sociedad Sobre los derechos de las personas con discapacidad Para concientizarlos sobre los derechos de este sector Y otro aspecto tiene que ver con la supervisión Es decir, cómo va el cumplimiento Cheque que se cumpla Exactamente Entonces, en este mecanismo nacional converge la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Y como comentaba, todas las comisiones de derechos humanos del país Pudimos hacer el enlace con la Universidad de Tlaxcala Y esta universidad nos dio su aval académico Entonces, los instructores, los ponentes, los maestros de este diplomado Fueron muchos de ellos docentes de la Universidad de Tlaxcala Especialistas en temas sobre derechos de las personas con discapacidad Tanto a nivel nacional como internacional Como señalaba hace un momento Se implementó por primera vez para el personal de las comisiones Pero en esta segunda edición que se abrirá próximamente La vamos a hacer extensiva a instituciones públicas y a organizaciones de la sociedad civil La idea es que cada vez más gente pueda ir conociendo de este tema Y sobre todo, presidente, para que tengan diferentes visiones Porque las organizaciones civiles pues tienen un panorama diferente De lo que está sucediendo con los derechos de las personas con discapacidad Entonces, puede haber una retroalimentación mucho más amplia Sí, desde luego, desde luego Y esta idea que comentaba que surge de la comisión local De generar ese diplomado Precisamente se debe a los trabajos que se realizaron Desde el comité técnico del mecanismo estatal De la CODEI Que lo conforman precisamente organizaciones de la sociedad civil Que representan o que atienden Como lo hemos dicho en otras ocasiones Las distintas discapacidades que se conocen Entonces, se abordaron los temas de cada una de las discapacidades Se hablaron sobre temáticas que tienen que ver Como decía, sobre la defensa y protección Promoción, supervisión de derechos Sobre los sistemas de protección universal Los sistemas regionales Sobre los sistemas jurisdiccionales y no jurisdiccionales de protección La verdad que fue un diplomado muy completo Estamos muy gustosos y muy deseosos Sobre todo ya de tener aquí A los representantes de las comisiones de derechos humanos de todo el país Y pues este evento lo vamos a realizar el próximo jueves 17 En esta ciudad de Mérida Por supuesto que le vamos a estar dando cobertura a presidente Y pues bueno, lo recalcamos Esto sirve para que estén más preparados Para tener más conocimiento sobre los derechos de las personas con discapacidad ¿Cuáles han sido los comentarios de los participantes? Ha sido muy satisfactorio La verdad es que todos están muy contentos Yo creo que fue una primera edición Creo que con mucho éxito Los comentarios han sido muy satisfactorios Sobre todo por lo que comentas Que podamos tener quienes nos dedicamos a la defensa y protección de derechos humanos Más y mejores herramientas para poder hacer mejor nuestro trabajo Y que a su vez esta información que tengamos La podamos replicar La podamos difundir La podamos hacer llegar al resto de la sociedad Para que poco a poco entre todos Vayamos tomando mayor conciencia Sobre la importancia de garantizar debidamente Los derechos de las personas con discapacidad Y sobre todo saber que se siguen preparando Ustedes todavía continúan buscando ayudar más Estar más informados Para saber implementar las estrategias adecuadas Lo que se debe de hacer en protección de los derechos humanos En esta ocasión específicamente de las personas con discapacidad Nos comentaba que próximamente va a haber más diplomados ¿Esta estrategia no va a parar? No, la idea es que siga Que continúe Son parte de los trabajos del Mecanismo Nacional De hecho, posterior Ese mismo día Después de este acto de clausura De este diplomado Va a sesionar aquí en nuestra ciudad El Consejo General Del Mecanismo Nacional de Discapacidad Entonces van a haber trabajos Está en puerta una recomendación general nacional Sobre accesibilidad universal Están en puerta varios proyectos Para poder homologar los trabajos a nivel nacional En favor de las personas con discapacidad Sobre todo para seguir trabajando en esta materia Hay mucho Sobre todo Hay diferentes discapacidades Entonces hay que abarcar todos estos sectores Desde luego Así es Presidente, pues muchísimas gracias Por habernos acompañado Por supuesto Vamos a estar dando cobertura Al evento que se va a llevar a cabo La siguiente semana Muchas felicidades Porque Sede Mérida va a ser La sede del cierre De este gran diplomado Ah, no Al contrario Muchísimas gracias Ya les haremos llegar la información Para poder contar con su presencia Muchísimas gracias Presidente Bonito día Gracias igualmente Vamos a ver un corte comercial Regresando Hay más noticias No le cambie Gracias 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 Gracias